Ay, aquí estoy yo, un barqueado en el mismo lugar donde te conocí, todo lo que suena en la radio me recuerda a onda, voy a ir acá y yo no sé si pueda ver, sigo pensando en tu hogar, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y siente que doy al oído su cantor, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, una, 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 mira la luna y siente que doy al oído su cantor, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve, una historia tan hermosa, Yo ya lo he visto, una rosa la conquistí, bailando, danzando en la Givi Y sin prisa yo la muevé, siento que la ala desnudé Tú sos hermosa, no lo sabes, tú y tú días lo vos sabes Que me estoy tan loco, con ese baile Y sigo, sigo pensando en tu vocal, pensando en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente ti, doy al oído susurrando Una, 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 una Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una, 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 una Mira la luna y siente ti, doy al oído susurrando Mira la luna y siente ti, doy al oído susurrando ¿Quién me va a dar la luna y siente ti, doy al oído susurrando Cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a apretar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién viene a la de primavera 6 de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío 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 No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.